Cinebol, Bolivia, participante de la octava versión del Festival Internacional Tainzando en la Perla del Norte, reconocido por el Ministerio de Cultura como una de las fuentes de desarrollo cultural de la ciudad de Chapén y de interés nacional. Gracias a la representante de la belleza de Bolivia, la profesora Yudit, acá en el escenario. Quiero llevarse un poco el carro y luego la demostración para las autoridades que nos acompañan en el estado oficial. Hay un recuerdo para la autoridad, María del Calde, y el presidente también, por supuesto, del pueblo chepenano. Ahí se va ese reconocimiento y ahí lleva usted el corazón de todos los chepenanos. Se lleva el recuerdo de S.P. Un aplauso fuerte para ellos. Bienvenidos, el reconocimiento del público de los festejos de los 100 años que nos llevan a la carretería de Ciudad. Bienvenidos a este corzo, Chile. Ahí está la representante de la belleza chilena y la delegación que ha estado, por supuesto, en ese certamen, danzando en la Perla del Norte. El rango de flores para ella, este es el presente que le entrega a Chepen, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Su director, Jesús, gracias por haber participado toda esta semana. Por ahí lleva también el reconocimiento, el agradecimiento del pueblo de Chepen, y el alcalde David Líaz Vistura entregando esta medalla. Y la invitación, por supuesto, para que el recorte va a subir, va a bailar con el alcalde, señoras y señores, sin precedentes, en su ciudadana internacional, Chile nos invita a bailar a todos los chepenanos. Bailemos. Estamos en la fiesta, estamos en el Gran Corzo del Norte, en esta Semana Turística. Así nos enseña a bailar nuestros hermanos de Chile. El jefe de la policía también. Para la danza no hay frontera, estamos una sola danza danzando. Por ese cantante de la Perla del Norte, este es uno de los eventos mal mencionados a nivel mundial. ¡Ahí está! Nos están enseñando a bailar, nos están enseñando a danzar. Y lo que ellos saben, grandes y chicos, ¡anímense! Nuestros hermanos de Chile, nos invitan a compartir esta danza, esta música. ¡Nos quedamos con un recuerdo extraordinario, amigos de Chile! ¡Ajá! ¡Jurado calificador! ¡Serenazgo! ¡Llamen a Serenazgo! ¡Llamen a Serenazgo! Damas y caballeros, estamos en las fiestas del CETEL, todo el mundo se comparte de la alegría, y todo el mundo comparte esta alegría, que los jóvenes que han venido en esta delegación, mil gracias a los voluntarios allí, los fiestas de la organización, los fiestas de Chile, los fiestas de Chile. ¡Inolvidable! ¡Gracias, amigos de Chile! ¡Muchas gracias a Chile! ¡Fue prísimo para ellos! ¡Cotiendo! ¡Mil gracias! ¡Gracias, Chile! Ahora, un representante nacional, nos acompaña desde la primera edición, que lanzará en la tercera edición del norte. Estampas del Gran Perú, de Víctor Larco Trujillo. Hacemos llamada al director, Cristian Castillo. Estampas del Gran Perú, Víctor Larco, Trujillo. ¡Presente! ¡Gracias, Trujillo! El reconocimiento para ellos, también de parte de la autoridad. ¡Muchas gracias, Estampas del Gran Perú! ¡Muchas gracias, Estampas del Gran Perú! El director de Estampas, parece que es la logística. Ahora, la delegación de la compañía de danza. Santa Rica, Federación Internacional Hacemos el llamado a su director, Christopher Quiro Tan sangre en la perna del norte Y Chepén, nos agradece por su visita y su participación Gracias a la gente de Costa Rica Un presente para el alcalde Y el reconocimiento también del pueblo achepenano Para esta delegación El país más feliz del mundo, Costa Rica Un aplauso para Costa Rica Fuerte, como dicen ellos, buena vida Buena vida, pura vida Gracias a Costa Rica Es la primera vez que llegaron Segunda vez Segunda vez Y eso demuestra que ellos van a venir Para el siguiente evento Se hace una tradición entonces Este encuentro de danzas Internacional Cuando vengas a la sala Que sabe que te a ti es frío Hola 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 En la truco especial con sus colores característicos Costa Rica muchas gracias Muchas gracias Costa Rica El aplauso fuerte para ellos Y bien el reconocimiento de parte de las autoridades El alcalde David Díaz Ventura Muchísimas gracias por su presencia Por compartir este arte Las danzas, ah y el regalo del sombrerito Y la entrega del presidente por supuesto de parte de la autoridad El Ibi La fotografía para la posteridad Gracias México Bien el aplauso para la gente de México Que también está hoy con nosotros Gracias a México, gracias Aquí está México ¡Gracias! ¿Qué le digas? ¿Puede? ¿Por qué le digas?